Buenas noches, Wyoming. Ay, Wyoming, que cuando yo estaba luchando contra Franco, tú estabas en la tuna, me cago en la leche, Wyoming. Visto con perspectiva, no sé lo que es peor. Hola, soy Germán Terch. ¡Germán Terch! Germán Terch, azote de la izquierda. Germán Terch, líder de opinión. Germán Terch, tú y estar. No es fácil ser Germán Terch. No, no es fácil, no. ¿Qué hace falta para ser un genio? Buena pregunta, Germán Terch. Dos cosas. Talento y pelazo. Y de las dos tengo a casco, borro. Porque, por ejemplo, ¿Picasso era un genio? No, porque no tenía talento y se le veía el cartón. Es más que hizo. Inventar el cubismo, que se lo pinta hasta un niño chico. Yo escribí la crónica de la huelga general un día antes, ¿eh? Y no la colgaron en el Reina Sofía. La doble moral de la izquierda, titiritera y nazi. Me cago en la leche. Tranquilo, Germán Terch. No te calientes. Que es como darle margarita a los cerdos. Tú sí que sabes animarme, Germán Terch. Pero a veces un genio también se bloquea. Mira, esta es mi crónica pa' mañana pa' la ABC. ¿Eh? ABC, 2, 3, 1, 2, 3, baby, you and me. En 4 horas nada más que se me ha ocurrido el título. La inmoralidad de la izquierda. Qué de puta madre. Pero no sé cómo empezar. No sé cómo empezar. Que esto es empezar, ¿eh? Y luego, va, 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 va. Pero no sé si empezar con la inquina de la izquierda o la izquierda inmoral. Dale, va, pongo los dos y ya está. Cojonudo. Así funciona, ¿eh, Germán Terch? A veces voy a un bar y me dicen, ¿qué quieres, bravas o alíos? Y digo, bravioli. Ay, Germán Terch. Así funciona tu cabeza, Germán Terch. ¡Germán Terch! Los caballos.